hola a todos chicos bienvenidos a una nueva técnica y reacción han sido muchísimas las peticiones de análisis sobre la voz del imitador stefan kramer y no les miento chicos si les digo que me he quedado completamente impresionada porque mirando este vídeo creía que se trataba del mismísimo artista y no de un imitador ya lo sabes suscríbete al canal dale a la manita y regálame un like cuando termines de ver este vídeo que usted diga que yo lo dejo en visto madre mía estoy completamente impactada porque si tú no sabes que es stefan kramer si tú no ves el letrerito que dice stefan kramer tú te crees que es bad bunny es impresionante el nivel de detalle de la personificación está súper bien logrado se parece físicamente y además vocalmente está súper bien logrado porque el timbre de la voz es súper parecido nasaliza exactamente igual la voz descolocada la voz desafinada exactamente igual madre mía madre del amor hermoso es insoportable de escuchar por el amor y es que de verdad es un imitador es una barbaridad lo que hace bueno acá lo hizo bastante afinado la verdad es que de verdad es que no le ponen todos exactamente los mismos efectos vocares auto tú dile rever tiene de todo puesto No, la gente no puede hacer eso Ay, por favor Oiga, perdone, más respeto es Chanchito Saavedra Así me dice No, Mara, te voy a decir algo con mucho respeto Yo soy su admirador No sé de dónde es Estefan Kramer No sé absolutamente nada Simplemente lo vamos a reaccionar, a analizar A nivel vocal, pero que estoy alucinando De todo, es que todos los movimientos Está súper bien logrado, chicos De toda la vida Te lo digo con los mil c*** De verdad Usted ha sido un inspirador en mi carrera Y quiero decir Que esta persona bonita con c*** Que está aquí este cabezón bonito Te da una de cal y una de arena, eh Cabezón bonito Un gran inspirador para mí Para dedicarme a la música Uf Este es un país bonito De norte a sur De este a oeste Y este otro también Ay, por favor Es bonito todo lo que ocurra acá Y quiero decir algo Que yo, en Chile Yo tengo muchas novias Uy Completamente fuera de tonalidad La gente se la sabe, eh Son muchos Estoy alucinada, eh De verdad, chicos Yo no doy crédito Yo estoy alucinada La salida La mojo fojo La cara p***a que le dicen No, si el cara de p***a no existe Oiga Adiós tía Manny Adiós tía Lela Yo veo que se está haciendo La víctima Se ve sacando la cara a cuadros Lo más importante que estamos Aportando a los chamacos de la Teletón ¿Y qué les está enseñando a ustedes a este público? Eso mismo Sí, sí Sobre todo Mucha educación Lo que estamos sintiendo Y ustedes Yo sé que le entregan amor a sus parejas Le entregan amor A sus amigos Pero tienen que entregarse amor a sí mismos Quererse a sí mismos Abrazarse Sobre todo en la ducha Ya De verdad Y esta noche yo He venido A estrenar una canción Para usted Para Francisco En esta noche bonita Y espero que le guste ¿Cómo se llama? Se llama Ey, 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 ey Ah, vale Ay, Dios mío Ay, qué horror De verdad Chocolito al helado Aluca y a mil La plumbia dos mil Ey, 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 ey Súper ocho siete mil Eso no sé qué es, eh Y ahora viene Rodrigo ¡No lo diga esto! ¡Qué pedo! Yo te lo digo ¡No! Cuidado Y ahora viene Marcelo ¡No! ¡Por favor! Yo te lo pongo en el suelo Y dobladito chiquitito Ey, 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 ey Si jugamos al teto ¡Uy! No lo entiendo Es que Madre mía Tiene el culito gordito ¡Ay, ey, ey! Eso tampoco ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eche el paño, oiga! Mírenlo De cerca se nota más, eh En verdad, don Francisco Es impresionante Yo le pido disculpas por no haber reaccionado en las redes sociales ¿Se da cuenta? En verdad se lo digo Porque no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted No, no, no Yo no Sí, pues de cantante a cantante No, no No, no Mira Pero es que Mara Mara, tienes que hacerlo Hágalo como un panchito ¿Sabes? Que tiene Pero, pero cómo En verdad este señor Se va a retirar No, pues ¿Cómo se le ocurre? No puede ser Se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Aquí voy A ver ¿Es muy parecido? No lo has pillado igual En la guagua se siente el olor De tu perfume Tú eres una bella Que me impresiona Me impresiona el parecido De verdad Madre mía Ay, Dios mía ¿Verdad? Madre del amor hermoso Vamos Ahí no pegamos una, ¿eh? Ahora, mire La cara de Don Francisco Es un auténtico poema ¿Entendió? Sí, entendí Hay que hacerlo de nuevo Hay que hacerlo de nuevo Acámoslo de nuevo con el público Acámoslo Acámoslo Es cierto Es cierto Es cierto Quiero saber algo Con mucho respeto Para decirlo abiertamente Es uno de esos reemplazantes Está bien Mira qué lindo el apoyo Qué lindo el apoyo Que están sintiendo Todo Chile Bonito Qué bueno es este hombre ¿Nos vamos al banco O nos vamos al mambo? Al banco y al mambo Al banco y al mambo ¡Vamos al banco! ¡Vamos! ¡Al banco! Alucieno Estamos en bonitas decisiones Con amor Gracias Francisco Y gracias Don Francisco Brillante la imitación De Bad Bunny Si no veo el nombre Yo me creo absolutamente Que es Bad Bunny El que está allí arriba del escenario Es completamente mortal Y muy bien lograda La imitación de Estefan Kramer ¿Tiene más cosas Estefan? Vamos a ver qué tal hace A Luis Miguel Estefan Kramer Vamos a verlo A ver Uy Temazo este Buenas noches Muchísimas gracias Vamos a ver si conocen Esta canción Un temazo ¡Jejejeje! Muchísimas gracias Los movimientos Cuando calienta el sol Aquí en la playa ¿Cómo dice? Vale, 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 vale Estamos hablando más bien De un imitador de personajes Que de un cantante que imita, ¿no? A nivel vocal Efectivamente le falta O sea, no tiene la perfección vocal Del cantante que está imitando Pero sí tiene la perfección De los movimientos, ¿no? Inclusive hasta de la voz hablada Se puede llegar a asemejar muchísimo Pero evidentemente A nivel vocal sí le falta Digamos que el color de la voz Se puede llegar a parecer un poco Pero le falta vibrato Le falta afinación, ¿no? ¡Móvense por allá! Es su amiga Es su cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco La voz Muchas gracias por permitirme llegar a tu público Esto es maravilloso Yo... ¡Ay! La voz hablada Madre del amor hermoso Estoy francamente suspendido Esto es... Es una bendición Es una bendición enorme Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es igual la voz, por favor Gracias Los movimientos Asiento Ricky Oye, muchas gracias por venir Estoy anonadada contigo Ricky Yo he afortunado de conocerte a ti Realmente eres maravilloso, loco Tienes una tremenda compañera Que Dios te bendiga Y cierro los ojos Y es él Es completamente Te puedo ver Cuando los abro Algo no me cuadra Pero me encanta que estés aquí Sinceramente yo creo que eres perfecta, loco Y me impresiona la voz Me impresiona Perfecto, así que gracias a todos Ay, Dios mío, ese hombre Muy buenas noches Gracias Gracias El filósofo griego Sophocles Ha dicho Ella no está enamorada de mí Mírala, mírala No, no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí Ay, un cordial saludo Ay, qué rico Dios mío Ándale Realmente esto es Es una noche de Navidad, Jessica Increíble Ana María, mucho gusto Ana María, mucho gusto Ay, madre del amor hermoso Es un don, chicos Esto de imitar a mí Me llaman tanto la atención Los imitadores Es un completo don El que tienen De poder capturar el sonido de las voces, ¿no? Romeo Santos Ay Enrique Iglesias Están locas estas tías Me han querido sacar la gorra Y yo sin mi gorra No soy nada Lo que pasa es que tengo un pelo imposible La verdad es que no lo escuché nunca hablando a Enrique Iglesias Así que no les puedo decir si se parece o no Es mortal este hombre Tengo que ver un sketch entero de Stefan Kramer Daddy, ¿estás ahí? Ahí está, mira Hey, acá, man La voz Daddy Shanky Wow, Daddy Shanky está súper bien logrado, chicos Madre del amor hermoso ¿Pero qué le ponen en la cara? Qué barbaridad Daddy, justo hablar contigo, man Es demasiado agudo La voz de Fonsi la hace demasiado, demasiado aguda Ay, cómo le dio ¡Ah, el Pitbull! El sonido El sonido Madre del amor hermoso El sonido Tiene como la voz Como un sonido distorsionado de la voz, ¿no? Hay muchos armónicos allí En esa voz de Pitbull Es que es clavao Mira Es decir, para hacer esta voz Tiene que ser como una constricción Es un sonido como distorsionado Amando lío Amando escándalo Amando fiesta Mamita rica Es rica, rica ¡Ay, madre! ¡Oh, madre! Chicos, qué barbaridad Qué barbaridad de imitador Stephen Kramer Es impresionante la cantidad de personajes Con los movimientos estudiados Con la voz hablada Muy, muy, muy clavada La verdad, además del humor, ¿no? Que le pone a las cosas Me he quedado alucinada con Stephen Kramer Lo he reaccionado Porque me lo pedían El último sketch En Teletón de Bad Bunny Que fue lo que más me han pedido Pero luego, claro Lo vi tan perfecto hecho Que quise ver más, por supuesto La verdad es que es un imitador espectacular Me ha gustado muchísimo Me ha parecido Completamente brillante Así que me ha gustado mucho conocerlo Chicos, espero vuestros likes Espero que se suscriban al canal Si quieren más reacciones como estas Me lo piden aquí en los comentarios Que reaccionaré encantada Les mando un besito muy grande desde Barcelona Y hasta el próximo episodio ¡Muah! 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 ¡Muah!